Hola, buenos días. Esto es DibujamDiario y yo soy Jack Toons. Como se habrán dado cuenta el día de ayer, esta semana es la semana en la que me pongo en evidencia por no saber dibujar caras. Al menos no, o sea, puedo dibujar algo muy caricaturesco, ¿no? Como este... Vaya. Puedo dibujar, es lo que importa, pero es parte de la práctica y es parte del aprendizaje, intentar aprender a dibujar rostros humanos más adecuadamente, no solamente caricaturizarlos. Voy a subir un poco el volumen a mi micrófono. No solamente... Ay, mucho. No solamente caricaturizarlos. Y entonces, para eso... Pero también tengo que aprender a caricaturizarlos mejor. Entonces, el día de hoy voy a tomar esta fotografía que se titula J. Hernández, cara de Levigne, de Levigna y Adam Beach. No sé quiénes sean estas personas. Me imagino que actores de alguna serie, porque están en la Convención de Cómics de San Diego. Pero me gusta mucho la cara de cara. La expresión que tiene cara ahí en el centro. Entonces, decidí utilizar esta imagen para unos cuantos ejercicios de extrapolación. ¿A qué me refiero con extrapolación? Me refiero a que voy a tomar su cara. Y voy a ponerle esa expresión a personajes que no sean necesariamente humanos, ¿no? Bueno, también pueden ser humanos, pero... Entonces, este... Si hago... Si hago la cara de entrada... ¡Wow! Si hago la expresión de entrada... Primero como de ella... Está como... Es como divertida y desafiante, ¿no? Como... ¡Ah, sí, a huevo! ¡Ah, sí, a huevo! Me recuerda a la película de Oxidrix, en la que los personajes tienen como esta boca que siempre tienen las comisuras. Incluso cuando están enojados, tienen como las comisuras así. Y me la recuerdo un poco aquí, este... Una cosa que me cuesta trabajo, que siempre me ha costado trabajo, es... Por ejemplo, sugerir las comisuras hacia arriba, a pesar de que la boca parece estar haciendo como esta... Forma que va hacia abajo, ¿no? Entonces, primero voy a hacer... Vamos a interpretar su... Su cara... Su rostro tantito... No voy a tomar mucho tiempo con esto... O mucho más, llevo apenas un par de minutos, creo, sí... Ok... Tiene como esta... Esta cara de... De estar burlándose de alguien. Y creo que por eso me... Me gustó, porque es muy expresiva. Es como que se está diciendo, toma la pendejo... Ups... Aquí ando maldiciendo una vez más, este... Intento no... No decirlo, pero... Pero si se me sale, pues se me sale, de mojo. Ok... Pues bueno, básicamente es como la... La expresión que tiene. Es como... Y ahora lo que voy a hacer... Es intentar ponérsela... A otros personajes. Realmente no sé qué es lo que estoy esperando de este ejercicio, pero... Tal vez incluso... Extrapolar no significa solamente ponérsela a otros personajes. También puede ser como cambiarla de ángulo y ver qué tal... Puedo hacerla como en otro... Es tomar... Vaya, es tomar la... La expresión original y extrapolar a partir de ella, ¿no? Es literalmente a lo que me refiero. No sé si sea... Creo que es el nombre del ejercicio, pero... Puede que me equivoque. Entonces tenemos aquí la nariz toda... Como en una... Un perfil, ¿no? Pero es... Tiene un poco más de espacio entre los labios y la nariz... Hacerlo de perfil está un poco complicado, pero a ver... Vamos a ver qué tal funciona. Tiene la frente bastante larga ahora que lo... Que lo pienso. El cabildo está tocando ahí la... La ceja. Imagino que tiene como... Además tiene estas... Líneas que no le he dibujado yo aquí de... De sorna, ¿no? No sé cómo intentar... Lograr la expresión, pero... Desde otra... Desde otra perspectiva, ¿no? Creo que aquí... Los ojos son lo que... No, está como convenciéndome. Me parece que son un poco más burlones los que tiene esta persona en su... En la foto original... Que tomó Gage Skidmore. No mencioné eso al principio. Es una fotografía que tomó Gage Skidmore. Y también la tomé de Creative Commons. Como siempre... Están todos los... Las ligas a las imágenes en... En la descripción. En la descripción. Sorbito de café. Hoy es martes. Hoy es martes. Primero de diciembre. Es... Interesante que ya se está acabando el año. Ha sido un año muy largo. Y no al mismo tiempo. Siento que... Hace... Poco fue... El final del año pasado, pero... También en muchas otras instancias he sentido muy largo. La nariz. La nariz. ¿Cómo hace la nariz bien? Tiene como... No sé cómo se ve esta persona de... De... ¿Qué está pasando? Ah, es que cambié de color. Eh... No sé cómo se ve esta persona de perfil. La verdad es que no la conozco. No veo muchas series, la verdad. Creo que... Ahorita estamos viendo Brooklyn Nine-Nine. Entonces... Apenas nos estamos poniendo al día con ella. Y nos gusta bastante. Ah... No sé, me imagino su cabello también corriendo por acá, ¿no? ¿Qué otra...? A ver, vamos a hacer, no sé, tal vez un... No sé, un animal, un gato. Tal vez... Como algo... Como algo así, ¿no? Ahí tiene... Tal vez está como Tal vez está Mirando con malicia Tal vez por fin atrapó A algún Roedor, ¿no? Que lo está viendo Como Aterrorizado Bueno, vamos a ver Aquí está Un poco más Caricaturesco Definitivamente Sin obedecer a Las reglas Anatómicas De estos animalitos Un poco mejores Los dientes Para que Tenga como está Sonrisa malévola Muy pixelado, lo lamento Pero es Es por el tamaño del documento Que estoy manejando Por lo general Utilizo Documentos tamaño carta Pero Tal vez debería cambiar Un poco eso Para Tener un mejor Una mejor resolución A la hora de estar grabando No sé Está aquí El ratoncito Bastante Espantado ¿Qué más? Podemos tal vez Hacer ¿Qué tan tiempo llevo? 13 minutos Ok, voy a hacer otro par Tal vez voy a hacer Este Un ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tal vez un Este Tal vez un Un Genio loco Una persona Que está Tal vez Con Vamos a ponerle Todo el cabello Así como Arborotado No, eso no se ve Nada bien Ahí está 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 Riendose Está mofándose De De quien sea Que le esté viendo ¡Tontos! Esta ni siquiera Es mi última forma No Tal vez Tal vez Está como No sé Tal vez está Apretando un botón O tal vez Tiene un Tal vez Tiene un arma Tal vez Tiene un arma Y está Amenazando A Alguien Tal vez Tiene un Tal vez Tiene un Una Una lanza No sé ¿No? Si un ejercicio Chiquito De Extrapolación A partir De esa expresión Me imagino ¿No? Algo así Tal vez ¿Qué otra cosa Podría ser? Tengo que dibujar Más de imaginación Porque Aunque me gusta Mucho Casi no lo hago Y Me cuesta Trabajo Improvisar Tengo que Tener muy Claro Qué es lo que Quiero hacer Para poder Sentarme Dibujar A partir A partir De mi imaginación No puedo Improvisar Tanto Y Antes Lo podía Hacer Bastante Bien Pero Práctica Uno deja De hacerlo Y Este Y las cosas Se oxidan Digamos Tal vez Tal vez Pongamos Un hocico Tal vez Hagámoslo Como Como un dragón Está Como en Un Siete octavos Ahí ¿Cómo funcionaría La boca Si fuera De Como Un hocico Dos o menos Igual Así Como Todos Los dientes Ahí Tal vez Como siempre Espero que se hayan Sentido libres De Dibujar Conmigo No solamente Me dejen Aquí Hablando Hablando Solo De nuevo Estas no son Como De ninguna Manera Son Clases Ni Tips De dibujo Estos Son los ejercicios Que estoy intentando Hacer todos los días Para Para Mejorar No sé Qué Qué tipo De dragón Es este Pero Se está burlando Y tiene tal vez Unas manitas Tal vez Está Contento Tiene así Sus manitas Chiquititas Que le salen De aquí Tal vez Está contento Porque Está riéndose Porque por fin Logró encontrar La La última Figurita No sé No sé Colecciona Soldaditos De plomo Tal vez Está contento Porque logro Encontrar La que le faltaba Para 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 conseguir Para tener la colección Completa Aquí me faltaron Las Líneas De Ahí está Bien Entonces con esto Un poco más Las líneas De la boca Y bueno Llevamos 20 minutos Esto ha sido Un poco Menos Parlanchín Porque He estado Intentando Pensar Como en Opciones Para dibujar Pero Esto fue más divertido Definitivamente Que Que mi dibujo Espantoso De ayer lunes Que todavía Lo tuve que ver Hoy que abrí De nuevo El documento Y Y este Para crear Las nuevas capas Y Ay Qué horror de dibujo Tendré que retomarlo En algún momento Porque si me quedó Muy feo Y tal vez Intentar Darle una nueva vida A ese retrato Quedó tan mal Pero bueno Este ha sido El día 2 De la semana 3 Extrapolación La semana El día 3 De la semana 2 Va a ser Elementos Entonces Voy a estar dibujando Elementos individuales De la cara Voy a estar dibujando Ojos Voy a estar dibujando Boca Voy a estar dibujando Orejas Frentes No sé Narices Voy a Voy a intentar Enfocarme Tengo una foto Que tiene varios individuos Y Voy a intentar Practicar Los elementos De cada uno De esos individuos Entonces Creo que va a estar Interesante Al menos Un poco más Creativo Tal vez Como Como la sesión De hoy Pero sí Extrapolación La foto De nuevo fue Jay Hernández Cara de Levin Y Adam Beach Fotografiados por Gage Skidmore Es una fotografía Que encontré En Creative Commons Y es una fotografía Que es A la cual voy a poner Las ligas En la descripción De nuevo Muchas gracias por estar Y los veré mañana ¡Gracias! ¡Gracias!